se realizó con éxito el torneo de ajedrez universitario llamado mes de la diversidad cultural dicha competencia abierta a todo público estuvo organizada por la secretaría de bienestar estudiantil de la 11 y contó con ganadores y ganadoras en todas sus categorías en dicha oportunidad estuvieron presentes estudiantes y entrenadores quienes se consagraron campeones en los juegos regionales de jujuy y representarán a la 11 en los juegos nacionales del 14 al 18 de noviembre en la ciudad de mar del plata esta es la cuarta vez que logramos ganar los las instancias regionales por la que ya conocemos lo que es digamos el a nivel nacional esta competencia así que bueno ya vamos preparándonos con los ritmos de juego realizando cada uno su entrenamiento personal este bueno preparados para esta nueva este nuevo campeonato pero en la universidad nacional es la primera vez que participó y bueno hemos tenido la suerte de poder participar y ganar bueno sabemos que lo que jugamos mucho que las finales nacionales son muy diferentes a los regionales ahí juegan los mejores de cada universidad y bueno pero tenemos la confianza de que vamos a representar bien a la provincia de la universidad y vamos a dar lo mejor de nosotros también contamos con todo el apoyo de nuestros compañeros aquí que seguro no van a estar adentro los nacionales algo que estaba de alguna manera previsto dentro de mi calendario deportivo voy a tratar de representar no solamente a la 11 sino también a nuestra provincia y dar lo mejor como siempre en cada competencia en estos juegos nacionales tan importantes digamos para nosotros estudiantes y junto con mi compañero federico rodino que bueno él ha clasificado también a los 100 y 200 metros llanos también hacer una buena performance vamos a participar en los juegos universitarios nacionales habiendo sido los representantes de nuestra casa de estudio y con giselle hemos obtenido clasificación el atletismo en 1500 metros y 5000 ahora ella nos va a representar también a nivel nacional junto con federico y los chicos de ajedrez que también salieron campeones o sea clasificando a nivel nacional luego de participar en juju y en los regionales de las universidades nacionales estamos divididos en siete zonas en el país por lo tanto salen los mejores representantes de cada disciplina y nos juntamos ahora en mar de plata para jugar los nacionales esto es un gran mirador porque de cada disciplina se va seleccionando y se va buscando la mejor performance en este caso nosotros le tenemos mucha fe a giselle en el atletismo ella hace mil 505 mil metros si dios quiere tiene una buena performance va a ser este a lo mejor seleccionada para que entrene y pueda en una de esas tener posibilidades ya que el panamericano 2023 se hace en china sería la verdad que algo importante para nuestra universidad el estudiante de la facultad de agronomía y agroindustrias tomás bautista sánchez obtuvo la medalla de bronce en la última olimpiada iberoamericana de química mi última experiencia de competencia ha sido a nivel internacional que se ha realizado de forma remoto organizada por méxico por distintas universidades de méxico y corresponde a la olimpiada interna iberoamericana de química y es la primera vez que participó en alguno de estos tipos de eventos internacionales que se hacen con este con orientación en química es algo que desde que yo participó en olimpiadas desde 2019 quedarlo con el que venía ansiando y bueno justo este año le he podido conseguir que era un objetivo que siempre he tenido presente son tres semanas de instancias de mucho entrenamiento en química tanto del área experimental como el área teórica por profesores de la uva de la facultad de ciencias exactas y naturales y al final al culminar dicho entrenamiento se toma un evaluativo para seleccionar 12 chicos que van a participar en el próximo entrenamiento y esos 12 se seleccionan a cuatro que van a participar en los eventos internacionales bueno me encuentro con la alegría de que ganó una medalla de bronce en esta olimpiada y bueno para mí me tomó una alegría total por el área personal pero también me sentía muy orgulloso de por haber sido uno de los cuatro chicos que representa la argentina al frente al mundo ya que somos de la selección argentina de química se podría decir estoy actualmente sin primer año de licenciatura en química aquí en la facultad de agronomía donde aún se y mi plan es terminar la carrera seguir pero hacer en paralelo también el progreso con mi carrera de investigador que es algo que me apasiona mucho la carrera de ser investigador que es algo que descubierto este año que es algo que me la verdad me da mucho entusiasmo y es algo que quiero seguir con eso darle a todo y obviamente también terminar mi carrera aquí en la once ah 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 ah